¿Qué es el análisis que en otro tiempo, ya más de un siglo, hizo Marx al sistema capitalista? Es un sistema que se basa en la acumulación y por lo que nosotros hemos visto es una acumulación progresiva y una acumulación que va a pocas manos, que va enriqueciendo cada vez a menos individuos, a menos grupos y va empobreciendo a una gran mayoría de nuestras poblaciones. Y traigo acumulación a Marx por aquello de dónde proviene toda esta riqueza, sino es del sudor de la frente de tantos trabajadores y también de la sangre de tantas personas que trabajan para este sistema. Y la acumulación en nuestro tiempo es por despojo. Doy esta introducción, este inicio, para decir que este objetivo del milenio viene al caso. Es un tratar de frenar, un tratar de lograr una economía mucho más sana, una economía más justa, más equilibrada, con reglas que no solamente beneficien a unos cuantos, sino que haya la posibilidad de que se beneficie a las grandes mayorías. Cosa muy difícil, porque estamos hablando de modificar las reglas del juego, de modificar las leyes del comercio que están beneficiando a la gran industria y al gran capital financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!